Muy buena gente, nuevo vídeo para el canal. Bienvenidos a Salas Games y bienvenidos al capítulo 2 de esta serie de Libia del Oeste. Vamos a ver el mapa de una, vamos al grano, estamos en el día 4, y acercamos a mí, donde está toda la gran batalla. Como veis, a Argelia del Este le hemos quitado ya cuatro provincias, una doble de trigo, Medenine, que pertenecía a Portugal, pero Argelia del Este la conquistó, ahora es nuestra. También hemos conquistado Cue, hemos conquistado también por el sur, Yameth, y este nombre que veis aquí, que no lo voy a pronunciar porque es demasiado largo, le hemos conquistado cuatro provincias. Vamos en camino de la quinta y de la sexta. Como veis, está retrocediendo y van a hacer un pedazo de búnker espectacular en Gardaya. ¿Qué pasa? Que Gardaya no lo vamos a atacar, lo vamos a rodear. Como veis por aquí, llevamos también ocho unidades para el norte. El norte tiene una unidad, una, una, saliendo muy poquitas. Todas las está reagrupando en Gardaya, o sea, en Gardaya. El sur, como veis, está peladísimo, no hay ya nada. De aquí vamos a ir directamente a por Argelia del Oeste. Vamos a ir a una, vamos a por todas. Y el problema que está teniendo Argelia del Oeste es que se está confiando en que yo voy a atacar a Gardaya. Gardaya no lo voy a atacar, lo voy a rodear. Voy a esperar a que ellos me vengan para defender en mi propia fortaleza, que es donde más daño estoy haciendo. Y ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, nos vamos al periódico y en la guerra con Argelia del Oeste, que es la que está pegada a mí, 23 bajas mías contra 64 de él. La fortaleza, gente, muy importante. Pero no todo va a ser un camino de rosas. Aquí tenemos un grave problema. Y es que la partida, como ya os comenté, son muchos niños, muchísimos. No sé por qué se han metido tantos niños en esa partida oficial, porque esta no la he creado yo. Pero claro, al haber tantos niños, no puedes comerciar con la gente, porque ya no sabes quién es de ellos y quién no. No puedes hacer pactos, no puedes comerciar, no puedes dar derecho de paso, no puedes ni siquiera hablar. Hay países que les mandas un mensaje y ni te contestan, como me ha pasado, por ejemplo, en el caso de Austria-Hungría. Le contesté un mensaje y no me lo respondió. Es una partida bastante extraña, en la que, lógicamente, hay que ir en solitario. Yo en solitario no voy. Voy, ya sabéis, con el pan a barbudo. Pero, igualmente, los dos solos, en cuanto a comercio, no podemos hacer nada. Y lo veis ahí, la bajita de arriba. Pérdidas de trigo y de pescado. Vamos con muy poca ganancia de hierro o de madera, dependiendo de lo que interese. Y el precio, da igual. O sea, ganar carbón, petróleo y gas es absurdo si no puedes ganar hierro. Porque los cañones, o los coches blindados y demás, es con hierro. Si no produces hierro, todo el petróleo que haces es para nada. Y el comercio está súper caro, súper caro. Aquí, 1.200 de hierro a 17,6, a 19,6, a 21,8. Es desorbitado el precio y vamos muy lentos. Por ejemplo, las fortalezas se incluyen con hierro. Yo necesito ese hierro para defenderme bien. Entonces, yo voy avanzando, pero cuando encuentro posición, retrocedo una provincia y es ahí donde defiendo. Pero es que no puedo hacer eso, porque no tengo para hacer la defensa. No tengo para hacer fortaleza. Así que no sé cómo lo vamos a hacer, pero lógicamente tenemos que cargarnos a Argelia del Este, a Argelia del Oeste y a Marruecos. Son los tres juntos y aparte, hay que tener cuidado con Italia, porque también es de ellos, pero lo tengo un poquito mareado. Vamos aquí, enfocamos en Italia, ahí que no choque con mi cámara, y ahí veis. He enviado muy poquitas unidades, muy poquitas, creo que son cuatro, pero estoy rodeándole todo el país. Lo estoy mareando. Es una táctica muy antigua y muy básica de disuasión, pero está sirviendo. No me está atacando y no está haciendo desembarco en mi territorio. Porque si Italia hiciese un desembarco con todas las unidades que estoy viendo y las que veis en pantalla, estas por ejemplo son 10, aquí hay 16, aquí son 11, aquí hay 24, aquí hay 11, aquí hay 10. Son muchísimas unidades. Y si me hacen un desembarco, solamente tengo preparadas ocho unidades, o nueve, perdón, tengo nueve unidades. Si me hacen un desembarco estoy muerto. Entonces tengo que conquistar un territorio que tenga vacío, me voy, le conquisto otro, me voy, y es lo que ha pasado. Recordad que en el capítulo anterior queríamos conquistar Palermo, pero se dio cuenta y rectificó su movimiento a tiempo. Así que tuvimos que dar toda la vuelta y conquistamos Regio. Regio, no sé por qué, no se ha reclamado a otro territorio, ha pasado el día y parece que los ciudadanos están contentos con ser de Argelia, de Libia, perdón, pero no se han revelado. Así que la teníamos ahí. Igualmente, ya veis, vienen 16. ¿Qué pasa? Que con otra de las unidades solitarias que envié, conquisté otra, Brindisi. ¿Qué pasa? Que ahora estas 24 que venían de Nápoles van a conquistar a Brindisi. Pero yo, desde Regio, voy a subir y voy a conquistar a Brindisi. Con una sola unidad, una sola unidad. No me hace falta más. Lo que quiero es tenerlo mareados, que vayan moviendo tropas de un lado a otro. Y que se canse. Minarle la moral, que se canse y diga, ¡Mistado! Eso es lo que yo quiero que haga. Que se canse y ya está. Y dejarlo ya apartado en un segundo plano. Bueno, pues estamos en el día 5 y vamos a hacer hoy dos actualizaciones. La primera es esta. Veis que no estamos en el juego. Estamos en un programa de edición. Porque he hecho una captura de pantalla. Y os voy a explicar con una tarjeta, con una tableta gráfica, cuáles son los movimientos que vamos a hacer. Porque lo que hay aquí es muy difícil de explicar con palabras. Para enseñar, os voy a mostrar los tres frentes que tenemos abiertos. Uno de ellos, como veis, es la capital, que la tenemos aquí. Y aquí estamos sufriendo un desembarco de Italia. El otro frente que tenemos abierto sería justamente aquí, en estas dos ciudades. Va a haber una gran batalla. Veis, hay casi 50 unidades. Creo que son 51 más o menos. Y todas las que van en camino. Y yo solamente tengo 30. Pero vamos a hacer una buena defensa en esa doble de gas que tenemos ahí. De momento hay fortaleza nivel 1, pero iremos aumentándolas. Ya veis que son tres países, pero falta un frente más. Ya os digo que son tres frentes, pero con cuatro países. Ahí, en ese frente, están las dos Argelias. Este y oeste. Y justamente aquí abajo tenemos el siguiente frente, que es Marruecos. Marruecos ha enviado unas 36, 37 unidades más o menos. Yo ahí solamente tenía 16, así que veis que son dos bajas. Ahora se ha actualizado, después de esta captura de pantalla. Yo he tenido una baja más y yo he tenido otras dos más. De momento ahí estamos resistiendo bien. No sé yo si llegaremos a resistir, pero se intentará. Ahora con el color naranja os voy a enseñar todas las unidades que tengo de repuesto, pero que al conquistar una provincia no las puedo quitar, porque si no, esa provincia se revela y puede que se haga de otro país. En ese caso, estamos hablando de esta ciudad. Tenemos cinco personas. En esta otra tenemos otras cinco personas. En esta de por aquí tenemos cuatro más. Y en esta tenemos cinco. Y en esta, que ya veis que van en camino, otras cuatro. Todas estas unidades van en camino del frente en aproximadamente unas dos horas. O sea, estamos contando con que serán casi casi unas 20 unidades. Y aparte, lógicamente, las unidades que veis aquí, que tenemos 11, también las vamos a enviar al frente. Y aquí en este desembarco, como veis, también tenemos otras 11 unidades que también las vamos a enviar al frente una vez que acabemos con esas dos italianas. Ese frente no los tendrá que defender, por ejemplo, Barbudo, porque no puedo más. O sea, son cuatro enemigos, son unas 400 unidades y yo tengo muy pocas. Y como habéis visto también en el día anterior, la economía está por los suelos. Y ahora bien, después de señalar todo eso, os voy a enseñar el camino que voy a tomar para conquistar estos tres países. Lo primero, todavía, al igual que los días anteriores, es mantener ocupada Italia. De momento veis aquí dos unidades mías que van a conquistar Palermo. Ahí en Italia la tengo ocupada conquistando y reconquistando territorios. Solamente envié cuatro unidades, así que ahí se puede quedar un ratito. Luego, con todas las unidades que están yendo hacia el norte, que serían estas cuatro, serían estas cinco y estas 11, también las voy a enviar para arriba. Y esas lo que van a hacer es seguir este camino de aquí, llegarán a Argel, de Argel tirarán hacia Orán, conquistarán Orán y luego, como veis por aquí, se corta un poco el mapa, pero cogerán este camino y llegaremos a la capital de Marruecos, que está por ahí. Son tres provincias, tres capitales, que si las conquistamos rápido, bajará un montón la moral de los tres países. ¿Con qué ayuda cuento para esto, aparte de unidades de infantería? Pues cuento con un caballo que saldrá justo en esta ciudad y con otro caballo que saldrá en esta ciudad. También me salió un caballo en esta ciudad que he puesto aquí, naranja, pero el caballo, gracias a Dios, conquistó esta y esta. Conquistó dos. Y ya una vez que ataque a Argel, ahí ya el caballo cayó. Pero es un buen ataque por el norte de ese caballo. Ahora intentaremos hacer lo mismo con velocidad por las tres capitales. Y luego, estas diez unidades que veis aquí, se reincorporarán a este frente. Entonces, en este frente vamos a intentar avanzar por el sur, solamente por el sur. No vamos a ir al interior. O sea que cogeremos por aquí y conquistaremos estas dos. Si conseguimos esas dos, yo creo que ya la moral de Argelia, perdiendo la salida a la uva y perdiendo tres ciudades del sur, porque esta también era de Argelia, también se la hemos conseguido, yo creo que Argelia del oeste ya desistirá. Y le estoy obligando a que con estas unidades de aquí, que son a 50, me ataque directamente a las ciudades que yo quiero que me ataque. Ahora pasamos al mapa real, dejamos la tableta gráfica y veis los movimientos. Ya hemos acabado con el desembarco, así que estas diez unidades, como dije antes, van para el norte. Aquí, justamente lo que os dije, son dos bajas más para él y una más para mí. Está un poco complicada la cosa, porque ya veis que son muchísimas unidades, son 30 contra 13, o sea 29 contra 13. Si estas cinco se pueden reincorporar pronto para la defensa, porque tengo que esperar una hora y media a que comience el próximo día y la moral de estas dos provincias, que está ahora mismo a 25 y a 25, suba un poco para que no se me rebelen, estas diez se unen a la defensa. No sé yo si llegarán a tiempo, pero si no llegan a tiempo, haremos otra defensa para donde se dirijan estas unidades de Marruecos. Y por aquí, por el norte, ya habéis visto, le conquisté Nápoles, le conquisté Reggio, le conquisté Brindisi, pero como tiene muchísimas unidades, yo solamente fui con cuatro unidades sueltas. Nápoles me la ha reconquistado otra vez, Reggio me la ha reconquistado también, pero bueno, lo tengo por ahí dando vueltas y demás. Aquí veis también que tengo una unidad. Esta unidad, en cuanto él haga algún movimiento y dejar una ciudad vacía, voy a por ella a saco. Y como veis también, le voy a conquistar Palermo. Palermo es clave, pero igualmente. Tengo aquí 16 unidades de Italia, y aquí una. Si esta una me desembarca, sí le puedo hacer frente, metidos en su propia fortaleza. Pero si me desembarcan estas 16, lo más probable es que me vaya y vuelva a conquistarle Reggio y Nápoles. Porque veis que por aquí ha dejado un poco de camino libre. Justamente aquí puedo hacer un desembarco, sin que se dé cuenta. Y creo que aquí había unas 7 unidades, creo. O las 7 eran estas. No recuerdo bien ahora mismo. Y lógicamente, si esta 16 me hace un desembarco, le doy el rodeo por todo el mar y le vuelvo a embarcar en Reggio. Y se la vuelvo a quitar. Es todo persuasión solamente. No quiero conquistar Italia, porque ahora mismo mi mayor ofrenda está en África, pero quiero quitármelo de en medio. Y si me hace varios desembarcos con 20 personas cada vez que desembarque, al final va a conseguir entrar en la capital y ya es cuando me revienta el país. Por aquí ya también veis la parte de España. Argelia está haciendo un avance brutal. Pero no os penséis que por aquí tiene 80 unidades. Está atacando con una. O sea, aquí tiene una. Aquí tiene una. Había también otra subiendo por aquí. Y luego en la actualización de Por la Noche seguramente veáis Burdeos de Verde, porque es una unidad solamente la que ha enviado. Aquí en Baleares hay una. Aquí en Valencia hay dos. O sea, está atacando con una. Una está haciendo lo mismo que yo estoy haciendo, pero él tiene la suerte de que Francia no reaccione y que Italia es aliado suyo. Y que Bélgica, lógicamente, es la IA. Y que Austria-Hungría también es aliado de ellos. Entonces, lo tiene mucho más sencillo. Esta noche os actualizo y vemos qué ha pasado en esta ciudad. Vemos qué ha pasado en Insalá. Y vemos también si hay movimiento en Gardaya. Yo quiero que haya movimiento. Quiero defenderme. Quiero hacer un movimiento defensivo. Pero no depende de mí. Depende de su ataque. Y yo creo que estas 20 unidades que son de Argelia del Este, o sea, de la marrón, yo creo que ese ya no se va a meter en la partida. Si se mete es para atacarme directamente a la ciudad esta de doble de gas. Paso a decir el nombre. Y hasta no creo que haga nada más porque ya su país está en la mierda. Y vemos también por la noche el avance que hay por el norte. Que si hay algún avance yo supongo que será hasta Argel. Y si acaso un poco llegaremos a Orán. Porque los caballos que nos tienen que salir, veis aquí, tarda una hora. Y tarda una hora también. Tarda una hora y pico. Y no sé cuánto tardarán en llegar a Argel. Lógicamente llegaré yo antes con estas unidades de aquí. Que en una hora y 26 ya las puedo mover. Y a ver qué pueden hacer los caballos por el norte. Pero si sale bien el recorrido de las tres capitales, va a ser un durísimo golpe para los tres países. Sobre todo para los otros dos. Porque ya Argelia del Este está muerta. Bueno, bueno, bueno. Estamos aquí con la actualización de este día. Es la última actualización y aquí acaba el capítulo porque está siendo súper extenso. Pero es que lo ameritaba. Este capítulo necesitaba una actualización de día porque es tremendo las dos batallas que estamos teniendo. Os pongo aquí el mapa en grande. Esta batalla creo que ya la visteis antes. O sea, esta batalla no sé ya cuántas horas llevan aquí. O sea, es tremendo. Quiero mover ya fichas. Porque mirad, están poniendo aquí muchísimas provincias vacías. Y encima con fortaleza. O sea, me viene de puta madre meterme ahí ya. Pero ya. Pero es que no me dejan. Es que no puedo salir de mi propia ciudad. Estando en guerra no puedes mover unidades. Pero es que están tardando muchísimo. Hemos ganado, lógicamente como veis ahí, hemos ganado la batalla muy bien, muy holgadamente. Aquí está reuniendo, yo diría que unas 5 o 6 unidades más. Aquí vamos a tener otro problema. O sea, que de aquí no nos podemos ir. Aquí vamos a otra vez construir una fortaleza en nivel 2. Veis que aquí ahora mismo está la fortaleza en nivel 1. Pondremos una fortaleza en nivel 2. Pero enviaremos alguna persona. Enviaremos dos unidades sueltas. Pero una por un lado y otra por otro. Y en marcha forzada enviaremos una aquí. Y otra a estas dos. Las conquistamos y nos vamos. O sea, es por joderle un poco el territorio. Porque no paran de salir de unidades. Que ese es el kit de la cuestión ahora, de esta segunda parte del día de hoy. Que es lo que os quería comentar. Es una putada el tener mi territorio natural súper lejos. Y aparte tardan muchísimo en salir. No sé por qué, pero están tardando muchísimo. Están 17, 20 horas. He visto antes por aquí un día y cuatro horas. Y aparte llevan ya unas cuantas horas más para reclutar a este soldado. Se lleva muchísimo. Y aparte el camino que tiene que hacer hasta la frontera. Hasta el frente que está abierto. Tarda unas 20 horas. O sea, tarda muchísimo. Es una locura. Entonces yo voy perdiendo unidades. Y él las va reponiendo. Yo no las puedo reponer tan fácil. Pero él sí las repone. Porque él está en su territorio. A él le van saliendo unidades. Pum, 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 pum. Y no las tiene que mover hasta otro frente. Porque él sale y ya está en el frente. Entonces es muy complicado pelear en un territorio. No sé si yo lo dije en este capítulo. También como estoy grabando otra serie paralela a esta. No sé si lo comenté en esa serie o en esta. Pero dije que es más fácil defender que atacar. Es mucho más sencillo. Ya habéis visto. Esta batalla la hemos defendido de puta madre. Hemos defendido increíble. En esta batalla exactamente igual. La estoy viendo aquí una fortaleza a nivel 3. Me la están reventando. Pero me da igual. Pero mirad. 41 unidades. Solamente he tenido 5 bajas. Y él ha tenido 18 y 14. Estas son las dos Argelias. Argelia del Este ya prácticamente ha desaparecido. Esta gardalla se la robaré lógicamente. Pero aquí no me voy a meter. En esta zona no me voy a meter. Porque solamente tengo 6 unidades. Y él tiene aquí 3 y 1 es un caballo. Y aquí creo que tiene 2 o 3 también. Yo ahí no me meto. Espero que sea ahí. Y me ataque él. Y me defiendo aquí con una fortaleza o lo que sea. Pero ya os digo. Es tremendo, tío. O sea. Esta batalla que estamos teniendo contra 4 países. Son 4. Que no son ni 1, ni 2, ni 3. Que son 4. Es que nunca me he enfrentado a 4 países. Y están usando. Y ya sabéis. Yo estoy a favor de la estrategia siempre. Y además. Pero están usando la superioridad numérica. Yo estoy en contra de la superioridad numérica. Me parece que no se ganan batallas con superioridad numérica. Pero claro. Estamos hablando de una batalla. De quizás 50 contra 45. O 50 contra 40. Pero que en esos 40 haya quizás un tanque. O esos 40 se estén defendiendo en una fortaleza. Ahí no lo defiendo. Es que ellos tienen 400 unidades. Pues todos los países cuando empiezan. Tienen 100 unidades. Pues tienen 10 por cada territorio. Contando con que son 10 territorios. Tienen 400 unidades. Y yo solamente 100. O sea. Estamos hablando de un desnivel impresionante de unidades. Es tremendo. O sea. Es tremendo. Lo que estamos logrando en esta partida. Es histórico. Y espero que lo estéis disfrutando. Yo sinceramente no lo estoy disfrutando. Lo estoy pasando muy mal. Porque quiero ganar esta partida. Quiero subir esta partida a YouTube. Porque merece muchísimo la pena. A vosotros. Os lo vais a pasar de puta madre viendo el capítulo. Pero yo estoy sufriendo. Porque es que es batalla continua. 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 Y no tengo comercio. Es que no tengo. Mirad. La economía. Estoy súper mal de dinero. Mirad. El trigo y el pescado. Siempre en pérdidas. Esto por más que me suba. Esto me da igual. Que me suba el carbón y el petróleo. Pero ahora mismo me da igual. Estamos. Enfrentamiento directo. De infantería. Uno contra uno. Y ahí da igual. Ahí lo que importa es el hierro. Es construir fortalezas. Y no se puede. Que no puedo. Que no paro de comprar en el mercado. Y no puedo comprar más. Pues. Si compro más hierro. Ya no puedo construir fortalezas. Porque las fortalezas cuentan. 10.000 de dinero. Es la pescadilla. Que se muerde la cola. Y es un no parar. No paran de enviarme unidades. Y veis por aquí. Mira. Ya vienen para acá. Más unidades. Y no paran de vivir. O sea. Le salen a cada dos por tres. Le sale en esta provincia. En esta. En esta. En esta. En esta. No paran. Y venga unidades. Y venga unidades. Y estamos contando que es Argelia del oeste. Pero es que lo mismo pasa con Marruecos. O sea. Están Marruecos aquí. Pero es que pronto. Me enviará otro crotón. Con 15 unidades. Por aquí por ejemplo. Están enviando dos. Aquí hay uno. Pero es que aquí hay tres. Metido en una fortaleza nivel uno. Por aquí me trae más. En la capital. Hay otro. En Orán. Hay otro. Y ahora con fortaleza nivel uno. Y las que me. Las que me han enviado aquí. A. A esta doble de gas. Que. No voy a pronunciar el nombre de la ciudad. Porque es súper complicado. No paran. O sea. No paran. De verdad lo digo. Esta guerra. Me está consumiendo. Es una locura. ¿Merece la pena? Puede merecer la pena para un vídeo. Sinceramente. Si yo no estuviese grabando esto. Yo esta batalla la hubiese abandonado. Pero instantáneo. Porque son muchísimos países. Es que. Ante esta cantidad de oleadas de enemigos que te vienen. Pues son oleadas. Que. ¿Cuántas te salen? Que te salen cada 17 horas. Las unidades te salen en 10 provincias. 10. 10 unidades. 10 unidades. 10 unidades. Cada 17 horas te envía 10. Y 10. Y 10. Y tú no puedes reponer todas las que te matan a ti. Tú no las puedes reponer. Y las tuyas. Pierden moral. Y las de ellos salen nuevas. Salen con 90. 80 y pico. 90 y pico de moral. Y por tanto tienen más ataque y más velocidad. Y tú cada vez vas perdiendo unidades. Moral. Ataque. Y velocidad. O sea. Tú vas perdiendo. 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 Y él va ganando, ganando, ganando. Es muy difícil. Se me va la vida en ello. Y ya os digo. Si no fuera porque estoy grabando. Para que lo veáis. Yo. Esta guerra. La hubiese abandonado. Porque es insostenible. Aparte de este frente. Que ya llevamos aquí. Por lo menos 7 minutos hablando. Este frente ya. Lo olvidamos un poquito. En este capítulo. Ya. Mañana seguiremos viéndolo en el siguiente capítulo. Italia. Parece ser. En fin. Que no se mete. Hoy no se ha metido en todo el día. Si no tendremos que estar atentos. A un puto desembarco. Repito. Son cuatro países. Nos hemos cargado ya a un. Que es Argelia del Este. Ahora vamos a ir a por Argelia del Oeste. Italia parece ser. Que no se ha metido. No por falta de tiempo. Yo creo que quizás ha sido porque le emina un poquito la moral. Ya os dije. La táctica de disuasión que estaba usando. Le quité Palermo. Le quité Reggio. Le quité Nápoles. Le quité Brindisi. Le he quitado cuatro provincias con cuatro unidades. Y él tiene. Mirad. Aquí tiene 16. 16 unidades. Y creo que tiene 20 y pico. Y con coches blindados. Creo que tiene 7. Esta mañana. Nos han hecho un desembarco. Que lo habéis visto también en el canal hoy. O sea. Hace unos minutos. No paran. No paran. De lanzarme oleadas. Y como os digo. No paran. De sobrevivir. 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 Pero el juego no te favorece. Por lo menos a mí. A mí no me está favoreciendo en nada. Yo por ejemplo. Me enfrento a un caballo. O sea. Yo. Un caballo mío. Que puede tener. Con una mala moral. Puede tener quizás. Una fuerza 1 con 3. O 1 con 4. Te enfrentas. A una unidad. Un soldado suyo. Con una fuerza. 1 con 1. Y me mata el caballo siempre. Que me ha pasado dos veces. Me ha pasado una vez en la capital. Y otra vez. Intentando venir a Orán. Porque en Orán. Tenía 5 personas más. Y me ha enviado 4. Y uno la ha dejado defendiendo. 4 unidades. Y me ha matado otro caballo. O sea. Increíble. De verdad lo digo. Tremendo. Es una ira de olla. Tremendo. Está siendo tremendo. Tengo muchísimas ganas. De que acabe. Esta batalla. O sea. Esta batalla. Bueno. Esta guerra cuádruple. Muchísimas ganas. Vamos a tener un grave problema. Si acabamos ganando. Esta cuádruple batalla. Y es que. El comercio. Como lo veis. O sea. De economía. La veis ahí. Está en la mierda. Y no vamos a poder construir. Ninguna fábrica. Por lo menos de momento. ¿Qué pasa? Pues que lógicamente. Quizás. Gran Bretaña. Rusia. Grecia. Rumanía. Nuestra Hungría. Esa gente va más holgada. Va más tranquila. Tendrá mucho más ejército que el mío. Porque el mío se va a quedar devastado. Pero devastado por todos lados. Vamos a tener muchísimas provincias con muy poco ejército. Y por tanto. No vamos a poder defender bien. Problema de esto. Que otros países van a tener cañones. Y yo como no le tire bolas de papel. No sé qué es lo que voy a hacer. Intentaremos defender como podamos. Pedir quizás ayuda a Barbudo. Al pana Barbudo. Cuando acabe la guerra con Egipto. Que también está hasta los cojones de Egipto. O sea. No para de hacer movimientos súper extraños. De momento te envía 30. Como de momento retrocede con 20. Y las otras 10 cambiando de dirección. No sé. Está siendo súper extraña la partida. Y ya os digo. El retraso que vamos a tener es ese. Un retraso industrial bastante importante. Y que yo creo que va a marcar la diferencia entre. Ganar esta guerra al cuadruple. Y perder la partida. Creo que el llevar ese retraso. Aunque sea de un par de días. Pero creo que llevar ese retraso. Nos va a penalizar al final de esta serie. Si sale bien toda esta batalla. Veréis el vídeo. Si no, no lo veréis. No la subiré porque está siendo un puto caos. Pero si ganamos esta guerra cuádruple. Y aunque perdamos la partida. Yo creo que lo subiré. Para que veáis también cómo es enfrentarse a cuatro países. A la misma vez. Siendo uno tú. Y para que veáis también la desesperación. De qué coño puedo hacer contra estos países. Que me están atacando. Con superioridad numérica. Yo estoy sin comercio. Porque no puedes hablar con nadie. Son todos aliados. Todos. Son todos de la misma clase. Tampoco puedes comprar en el mercado. Porque está súper caro. Es el problema también de tener un país. Con una economía súper pobre. En hierro y madera al principio. Os recomiendo. Si os cogéis una partida. Escogeros. O sea. El país de manera aleatoria. Pues lógicamente. Ahí os jodéis. Pero si lo podéis escoger de manera manual. Cogeros. Un país rico en madera y en hierro. El petróleo da igual al principio. Al principio puedes sobrevivir como sea. No hace falta el petróleo. Vas buscando un poquito de petróleo como puedas. Y fin. Pero al principio el hierro es clave. Si te falta hierro. Lo pasas muy mal. Y es lo que me está pasando a mí. Lo pasas fatal. Y no hay hierro. Por más que conquiste. Como veis por aquí. Aquí podéis ver cuatro provincias de hierro y demás. Pero lo importante son las dobles. Las dobles. Y las dobles están en España. Y mirad España. Es imposible. O sea. Una vez que acabe con todo África. Si es que acabo. Si es que acabo. Tengo que preparar un desembarco en España. En serio. Es una ira de olla. Es una ira de olla. Esto nunca me había pasado. Y creo que esta serie para vosotros puede ser la mejor del canal. Porque esto nunca nos había pasado. Pero para mí está siendo infernal. Así que. Para demostrarme tu apoyo. Deja un like. Que menos. Estoy aquí 24-7. Atento al puto juego. Si salgo a la calle. Estoy trabajando. Me pongo el puto móvil al lado. Deja tu like. Agradece el esfuerzo. Agradece los consejos. Porque. Está siendo. Una locura. Así que. Nada. Nos vemos en el. Tercer capítulo ya. Creo que sí. Ya se me está lleno hasta la cabeza. Nos vemos en el tercer capítulo. Y. Un saludo. Chao, chao. 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 Gracias.